504 Production presenta Bachatazo Celebrando la independencia americana Joss Garzante y el varón de la bachata ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? Ay, 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 se muere un hombre Joss Garzante y el varón de la bachata Domingo 3 de julio, tú tienes que estar presente Porque al siguiente día no se trabaja Además, invitados especiales Calvin y DJ Osmar Te esperamos en LVLVD Café 3632 Norway, 25 Avenida Miami Información al 305-342-4364 786-296-8580 No sé por querer tenerte, pretendo demasiado 504 Production presenta Joss Garzante y el varón de la bachata Este domingo 3 de julio Celebrando anticipadamente la independencia americana Tú tienes que estar ahí En el mejor bachatazo Si tenías un plan para hacerme llorar Y toda tu pasión estaba en otro lugar